La jornada de arte femenino es una cita peculiar donde se reflexiona en torno al enfrentamiento a la violencia hacia las mujeres y las niñas. En su contexto se desarrollan talleres, presentaciones teatrales e intercambios relacionados con la impronta de la cultura en la transformación de la sociedad. La intención es esa misma, es mantener el encuentro en este momento de muchas creadoras, de muchos creadores de la región, para luego entonces durante todo el resto del año poder que cada una pueda planificar talleres, eventos, algunos intercambios, algunos momentos de encuentro, para constituir entonces una jornada que dure muchísimo más, que dura todo un año completo de creación, de hacer, donde esas hacedoras continúen su proceso creativo. Este evento concluirá el próximo 30 del actual agosto y junta a especialistas, directivos y creadores de todas las artes. Me ha parecido muy aportador porque hemos hablado de la dramaturgia cubana y contemporánea y universal, cómo se asocia con corrientes contemporáneas del teatro como el teatro del absurdo, nos habló de textos como Aire Frío, como Esperando a Godot, que cómo uno analiza esos textos y también nos hablaba de clásicos como Romeo y Julieta, cómo estructurar esos textos para la hora de la puesta en escena, de una futura puesta en escena e entenderlo. Estoy participando porque necesito apropiarme de ciertas herramientas, ciertos conocimientos para poder acompañar a los artistas, para acompañar los procesos creativos. Pienso que ese es el aporte que me está dando. Es muy importante para ser mucho más creativo en cuanto al trabajo, en el caso mío, de acercar a los diferentes públicos a la lectura. Y estos elementos que el profesor ha aportado en esta mañana, para mí el resultado es valiosísimo. Ya me voy de este taller con otras posibilidades de cómo enamorar, de cómo acercar al público y sobre todo joven a la biblioteca. El programa del encuentro incluye debates sobre temas como gestión cultural en la potenciación de acciones con enfoque de género integradas desde el arte. Las puestas en escena del teatro documental, mirada crítica al teatro contemporáneo, así como la cultura y la creatividad. La jornada de arte femenino surgió en 2023 gracias a la iniciativa de la dramaturga y presidenta de la UNED en Gran Miami's Ladies Reyes. La misma tiene como objetivo acercar a los artistas a nuevos modos de visibilizar problemáticas sociales y contribuir con sus soluciones. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Gran Mense.